¿Qué es el objetivo del día de hoy? Y considerarlas desde el análisis y planeación, pero muchas veces sabemos que por tiempo, metodologías propias o costumbres dejamos de hacerlo y es cuando las últimas fases del desarrollo se nos pueden complicar. Entonces, vamos a ver qué estrategias se pueden aplicar y también vamos a ver tips para presentaciones de cierre de resultados que pueden ser aplicados en el cierre del proyecto o en el cierre de año. Nos pareció adecuado presentarles este tema justo ahorita arrancando noviembre porque muchos proyectos a nivel mercado cierran en diciembre y tenemos que implantar y también en diciembre en la mayoría de las empresas es cuando se empieza a rendir cuentas de qué fue lo que sucedió con los proyectos. ¿Qué es el objetivo del proyecto? ¿Qué es el objetivo del proyecto? La razón es porque empezamos a compensar ese tiempo que dejamos de invertir de las fases iniciales, inclusive desde la parte comercial o el anteproyecto cuando se está cerrando la venta. En la parte de abajo podemos ver una distribución un poco más normal, donde estamos invirtiendo más tiempo, un poco de más tiempo en anteproyecto y análisis, se redoblan los esfuerzos en la parte de diseño y construcción y de pruebas e implantación va bajando. Esta parte de la distribución es muy importante que ya sea cuantitativamente lo tengamos bien calculado para saber cómo estamos distribuyendo nuestros proyectos y si no reflexionando creo que todos sabemos en qué fase nos estamos deteniendo más y sobre todo sabemos el por qué. Si nosotros vemos el enfoque que tenemos que tener en cada fase podemos comprender el por qué en las fases últimas es cuando el enfoque empieza a ser más directo sobre menores puntos en una distribución más típica o más normal. Cuando estamos en análisis lo más importante o el enfoque es entender la necesidad, hacer alimentar requerimientos de todos los tipos que haya, dimensionar los diseños que se tendrán que hacer, dimensionar alto nivel el número de paquetes que se pudieran hacer hablando de componentes, digo dimensionar porque todavía en análisis no podemos tener algo con una certeza amplia sino que estamos teniendo un estimado que nos va a ayudar a poder hacer la planeación, realmente en diseños cuando el dimensionamiento ya tiene un mayor porcentaje de certeza. Considerar los casos de prueba de usuario muchos me dicen y por qué desde análisis porque muchas veces en la parte de requerimientos nosotros decimos esto es lo que quieres fírmame aquí y nos vamos a desarrollar y cuando estamos en los casos de prueba de usuario el usuario empieza a encontrar muchas cosas que él pensó había pedido o empieza a pensar en cosas que ahora necesita. Si pensamos en una estrategia de prueba 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 de usuario desde análisis nos podemos ahorrar esta parte. Comenzar la estrategia y requerimientos de prueba, tener muy presentes los requerimientos de infraestructura y de operación. Ahora pasando a diseño, el enfoque, realizar diseños que entienda cualquier constructor para facilitar la delegación, no sabemos si alguien de nuestro equipo se va a ir, no sabemos si nuestro equipo tiene que crecer por la misma necesidad del dimensionamiento de la aplicación, entonces es muy importante que los diseños puedan ser delegables. Considerar ya el mantenimiento, cuidar que en los diseños se considere todo el inventario de requerimientos y el seguimiento a dependencias de requerimientos. Es muy importante que no empecemos a soltar esta relación entre lo que acordamos en análisis y lo que estamos dimensionando en diseño respecto a requerimientos. Cuando vamos a construcción, la parte ya empieza a ser más técnica que funcional y conceptual, como en las fases anteriores, aquí ya el enfoque es más técnico, ya estamos en programas, ya estamos en componentes, estamos ya ejecutando casos de prueba, estamos dando ya el seguimiento a las dependencias detectadas y también estamos dando la validación y verificación de requerimientos. Cuando estamos en pruebas, nos deberíamos enfocar solo a pruebas funcionales y a la bendita y bienvenida aceptación del usuario y pasar a la implantación donde solamente deberíamos estar administrando errores bloqueantes. Esto en una distribución, cuando sí le damos ese enfoque y esa prioridad a las primeras fases. Pero, ¿qué pasa? Yo no hice nada de esto, ¿no? Mi distribución es más la costumbre de arrancar pronto y subir el esfuerzo en construcción y en pruebas. Entonces, ¿ahora qué hago? Estamos en un cierre de proyectos y tenemos que reenfocar la estrategia de la fase de pruebas. Pasar de la parte técnica a la parte usuario. ¿Cuáles son las funcionalidades críticas para el usuario? Si no podemos contestar la pregunta anterior, es ahí cuando tenemos que retomar el contacto con el usuario y generar casos de prueba bajo su perspectiva. Es importante que esta técnica se aplique en cualquier sentido, lo hayas hecho desde el principio o no lo hayas hecho desde el principio, esta técnica se debe de aplicar. Pero cuando estamos en un cierre complicado, esta técnica tiene que tener un mayor enfoque, una mejor dirección y tenemos que regresarnos a ver cuál es la funcionalidad crítica. Porque si estamos ya en un cierre complicado, va a ser mucho más difícil generar una matriz de casos de prueba que abarque todas las funcionalidades de lo que a mí me pidieron. Lo que vamos a obtener con este análisis es que de la funcionalidad o del grupo de funciones que nosotros tenemos, al momento de evaluar las funcionalidades que tiene el usuario, realmente nos diga cuáles son las más críticas. Algo que técnicamente luego nos lleva a un error o a una parte estratégica negativa, es cuando nosotros lo hacemos en relación a qué fue lo más difícil de programar técnicamente hablando, si bien habrá funcionalidad muy compleja que para el usuario sea prioritaria, tampoco es una regla, si, lo más prioritario pudiera ser algo incluso visual, si, o una funcionalidad más pequeña que no haya sido tan crítica, entonces no es una regla que lo más crítico o difícil funcionalmente o técnicamente sea prioridad para el usuario, eso es lo que tenemos nosotros que encontrar. Cuando ya detectamos esas prioridades, de esas más importantes que son para el usuario, considerando que ya no tenemos tiempo para poder aplicarlo todo, tenemos la evaluación de dependencias técnicas, la evaluación de dependencias administrativas, y también los casos de prueba, aquí con vista, perspectiva de usuario primeramente y ya después técnicamente lo podemos completar, el plan de implantación y el análisis de riesgos. Muchas de las técnicas que estamos viendo aquí pudiera considerarse que no es una metodología muy robusta, cuando hablamos de un modelo que te pide muchos controles o te pide muchos pasos dentro de las fases, estamos hablando de una metodología robusta. Aquí lo que yo les estoy mostrando son puntos de control crítico cuando se nos está saliendo de las manos el proyecto en las últimas fases. Entre más robusto sea nuestro método desde el principio es mejor. Lo que yo les estoy presentando es, si no lo hice así por cualquiera de las razones, tengo tiempo aún en las últimas fases para poder remediar ese camino. Entonces, en las últimas fases, pudiéramos generar muchos puntos de control, yo les traigo a ustedes estos cinco puntos para que podamos trabajar en ellos. Y si me permiten resaltar, para mí los dos más importantes, es el caso de prueba de usuario y el plan de implantación. Aquí en los casos de prueba de usuario, si es que desde el principio no lo hicimos, es importante ir con el usuario a empezar a planear la parte de las estrategias. Si no nos habíamos acercado al usuario, este es un momento ideal para volver a retomar la relación con él. También se le piden, una técnica es, de todas las funcionalidades que tiene el sistema, pedirle que las priorice con números secuenciales para la estrategia de pruebas. No se pide que se ponga la prioridad alta, media o baja, o que le pongan uno, dos o tres, porque cuando haces esto, el usuario a todo le pone uno o a todo le pone que es alto. Es importante detectar realmente en dónde él tiene el enfoque y esta es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es especificar quién va a participar en las pruebas de usuario. Si a lo mejor todo nuestro trato fue solamente con una sola persona, con un solo usuario o cliente, muchas veces cuando ya vamos a probar, esa persona dice, bueno, me encantaría que participara el experto de tal módulo, ¿sí? Y empiezan a involucrar más gente y también eso se puede complicar si no lo detectamos de antes. La ventaja es que cuando yo le pregunte quién más va a participar en las pruebas de usuario, ya me va a estar diciendo en dónde está su prioridad, porque si a mí me manda un experto en cierto módulo, ya me está diciendo que le interesa ese módulo en particular o esa funcionalidad en particular y yo también ya puedo empezar a priorizar. La otra cuestión importante es detectar, ¿con qué le voy a dar vida a la prueba? Podemos llegar con una feliz matriz de pruebas llena de casos de todos los tipos, pero se nos olvida que a lo mejor hay funcionalidades que para realmente probar o que el usuario se quede tranquilo requieren ciertos datos de prueba o cierta cantidad de datos de prueba que tenemos que ambientar. Entonces, esto con enfoque a usuario en un principio y con lo que él nos diga, ya complementamos las cuestiones técnicas. Van a salir incidencias a lo mejor en otro tipo de funciones. Aquí lo importante es que no va a salir una incidencia en algo en lo que al usuario le considera prioritario y eso nos acerca a un cierre exitoso. Uno de los errores comunes cuando yo he sugerido que se involucre al usuario en los casos de prueba le hacen un Excel o les hacen un Word con los campos que lleva una matriz y se los mandan por correo electrónico y les dicen que si les hacen favor de llenarle los casos. Por favor, ustedes no hagan eso. Enviarle al usuario el archivo de casos para que lo llene es una tendencia al fracaso porque no le va a aparecer los usuarios entre menos documento, ya saben que se quejan menos. No les gusta que los pongas a trabajar porque ellos son los clientes. Entonces, es trabajar con ellos, sacar el documento. Si te toca a un usuario muy proactivo y le tienes mucha confianza y ya lo ha hecho antes, está bien. Pero en su mayoría es importante que esto lo haga acompañado del líder de proyecto o del experto técnico que va a estar involucrado en las pruebas. Ahora, el plan de implantación. Es muy curioso cómo. Como es un plan de implantación, pues empiezo a planearlo cuando ya voy a implantar. Si nos acordamos de lo que les presenté respecto a los puntos críticos en cada fase, el plan de implantación aparecía desde análisis. ¿Por qué? Porque en implantación hay muchas cuestiones que se deben de coordinar con tiempo que no lo hacemos nosotros solos o no lo hace solamente el equipo. Entonces, esto se hace desde el principio. Pero si no lo hice desde el principio, por lo menos lo tengo que hacer en una fase anterior a la que yo vaya a implantar. ¿Sí? Entonces, planear día, hora y minuto en el que se realizará la implantación. Les parecerá exagerado, pero por ejemplo, si nosotros decimos un día, ese día ya para sistema sabemos que se acaba hasta las 12 de la noche. Y dejamos de planearlo con exactitud. La hora, a lo mejor el minuto es exagerado, pero por lo menos el día y la hora en la cual vamos a poder subir implantación es importante que quede en un plan. Generalmente no implantamos solos. Si el aplicativo va a residir en mi empresa, generalmente hay un equipo que sube a producción, que tiene normas, que tiene reglas y con la cual te necesitas coordinar. Y no es como subir un archivo, nada más, ¿no? O subir una aplicación. Es todo un esquema de trabajo que ellos llevan y que es muy importante conocer esos requisitos. Si aparte de los requisitos de infraestructura, tenemos los permisos y autorizaciones, ya sea de ellos o de directores o de clientes, de quien sea, es muy importante saber a quién le tengo que pedir permiso para poder subir, porque a muchos nos ha pasado que por un solo visto bueno, toda nuestra feliz estrategia ya no puede seguir adelante. También decir cuál es el paquete que se va a entregar y tener cuidado con ese versionado. Que al mero momento no suceda que estamos subiendo un paquete con una versión que no es o algún componente con una versión que no es, ¿sí? Ya pensar también la estrategia de soporte. Si yo voy a implantar, me van a empezar a llegar llamadas. ¿Cuál va a ser la estrategia de soporte? ¿Quién de mi equipo lo va a hacer? ¿Quién de mi empresa lo va a hacer? ¿Y en qué horarios lo va a realizar? ¿Sí? ¿Cuál es su disponibilidad? Y también la matriz de escalamiento que ahí, bueno, en la presentación está movido un poco y se tapó el texto, pero lo último dice matriz de escalamiento para saber el tipo de error de mi equipo a quién se le va a escalar, si el usuario llega a un momento en el que necesita más apoyo del que tiene, con quién lo va a escalar, ya sea una queja o una felicitación. Entonces, aquí la nota es, el plan de implantación es más efectivo cuando se realicen pases tempranas, pero si no lo hicimos así, para un ser exitoso es válido lo empecemos a hacer, por lo menos en la fase de pruebas, ¿ok? Ahora, afinando otros puntos, también tenemos que pensar en que si ya estamos en las últimas fases, tenemos que enfrentar a nuestra empresa y tenemos que enfrentar al cliente y ya tenemos que ver qué es lo que el usuario quiere escuchar, ¿sí? El usuario quiere escuchar buenas noticias. O también, yo, como líder de proyecto o como parte de un equipo, ¿qué es lo que quiero destacar de mi trabajo y de lo que hizo la empresa? Y con esta afinación de puntos para la estrategia de pruebas de implantación, entramos al segundo tema de este webinar, que es el tema de presentación de resultados. Cuando a nosotros nos piden un informe de cierre de año o de cierre de proyecto, es muy importante también planear desde antes qué es lo que nos gustaría decir o cómo decirlo. Si ahorita nos van a pedir una rendición de cuentas para diciembre, ya sea de proyecto o de lo que sucedió en el año, Yo ahorita, en noviembre, ya tengo que imaginarme qué es lo que quiero presentar y tengo excelentes semanas para poder trabajar en lo que yo quiero decir y en esas realidades que yo puedo transformar en las semanas que faltan para poder dar mi rendición de cuentas. Entonces, cuando hablamos de presentación de resultados, es sumamente importante que manejemos balanceadamente temas técnicos, conceptuales y de negocio. Esto no solamente aplica para una presentación de resultados, sino en el ciclo de vida a nivel de administración. Como líder de proyecto, una de nuestras preocupaciones debe de ser el no invertirle demasiado a lo técnico y descuidar cuestiones conceptuales y de negocio, ¿sí? Porque al final todos somos parte de una industria y lo que estamos desarrollando lo va a usar alguien en un mercado en particular y es un negocio. Otra cuestión importante es destacar logros, ¿sí? No entiendo muchas veces porque si un proyecto fue sumamente complicado y el equipo de verdad sacó la casta y sacó la valentía y aprendió y se desveló, cuando estamos en un cierre de resultados no lo destacamos, ¿sí? No es por presumir, es para dar la confianza de que somos un equipo realmente comprometido. Otra cuestión es aceptar los errores, porque ya sabemos que ningún proyecto funciona perfecto en todas sus fases y si estamos preocupados por un cierre efectivo quiere decir que a lo mejor en algún momento del camino dejamos de hacer algo crítico y nos preocupa cómo vaya a terminar. Entonces también es importante aceptar los errores. Yo sé que muchas veces esto es un tema político, a lo mejor por cuestiones de penalización que hay en el contrato, si se acepta algún tipo de error, pero acéptenlo y soliciten a lo mejor un permiso o un visto bueno de alguien del área comercial para poder aceptar ese error sin que implique algún riesgo. Al final, créanme que los usuarios conocen nuestros errores, ¿sí? Y se pueden cansar de muchísimas cosas, pero como ya lo he dicho, no se cansan de exagerar. Entonces, de que conocen los errores que cometimos, lo hacen. Si nosotros lo aceptamos, realmente le estamos dando la confianza y la apertura a una buena comunicación y nos va a asegurar un seguimiento, mantenimiento o que nos soliciten nuevos requerimientos. Otros tres puntos importantes es hacer lucida al cliente, hacer lucida al equipo y también lucirte tú, ¿sí? Estos tips de presentaciones de resultados están enfocados más a presentaciones internas, pero ahorita vamos a ver un poco de detalle y se darán cuenta que mucho de esto se puede retomar para presentaciones con clientes. Entonces, vamos a detenernos un poquito en cada una de estas. No les traje, realmente la parte de presentaciones efectivas es un tema muy amplio. La parte de colores, letras, imágenes, textos, de verdad lo pueden encontrar mucho en internet. Yo lo que les traje es algo que no tan fácil se encuentra, que es el cómo adapto los mensajes a proyectos de software, a proyectos de nuestra industria. Y esto sí no lo van a encontrar, tal cual en ningún lado. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto, que es de manejar balanceadamente temas técnicos, conceptuales y de negocio. En la parte de las cuestiones técnicas es muy importante destacar los retos por los cuales el equipo pasó para poder solventar la funcionalidad técnica más compleja o la funcionalidad crítica que haya pedido el usuario para poder tener una aplicación a su medida. Estos son algunos ejemplos. Conceptuales pueden ser los requerimientos que se cubrieron. Aquí no enfocamos mucho al lenguaje técnico. Yo sé que nos encanta, yo sé que al final es nuestro medio, pero cuando estamos en una presentación interna o con cliente, no todos técnicamente están al mismo nivel y podemos perder ahí parte de comunicación o de comprensión. Entonces, también manejemos cuestiones conceptuales. También lo que hicimos en respecto a la administración de proyectos y recursos, porque aunque yo tenga una metodología de trabajo dentro de la empresa donde esté, yo también, como líder de proyectos, siempre aporto algo diferente. Creo que no hay una metodología que le pueda dar gusto a todos los líderes de proyecto. Por lo menos, hasta ahorita yo no la he encontrado. Si alguien la encuentra, por favor, ahí me manda un tuit. Porque hasta ahorita yo no he encontrado un modelo o una metodología que al 100% le guste a todo el mundo. Pero sí he encontrado que de las metodologías favoritas, siempre hay prácticas por la experiencia o combinaciones de otros métodos que el líder de proyecto aplica. Es muy importante que esta parte la resalte. Es conceptual, pero al final involucra a la gente en el cómo se administró ese proyecto. Y del otro lado, la parte del negocio. Al cliente le interesa que se haya cuidado su inversión y a la empresa le gusta que se haya cuidado la rentabilidad con la cual se vendió ese desarrollo. Y hablar de ganancias. Si a lo mejor se ganó en tiempo, se ganó un cliente fiel. ¿Qué se ganó a nivel negocio para poder manejar estos tres conceptos? Estos son algunos ejemplos. Lo que quiero que tomen en cuenta es que cualquier presentación tiene que manejar balanceadamente estos tres temas. En cuestión a la parte de destacar logros, algo que para mí también es una proeza, es manejar los cambios de alcance que se dan durante un desarrollo. Si tal cual lo vendimos y tal cual lo firmamos, así lo implantáramos, yo creo que incluso este webinar no tendría ningún sentido. Pero ya sabemos que siempre hay cambios de alcance, ¿no? Ya sea algo interno, alguna problemática interna, o sea que el cliente empezó a agregar y agregar y agregar cosas, se le pudo haber cobrado o no, pero al final el alcance del proyecto cambió. Yo aquí les sugiero destacarlo como un logro. Y a lo mejor no manejarlo como, manejamos 300 cambios de alcance. No, manejémoslo como la velocidad de adaptación del equipo y del líder de proyecto a los cambios que se realizaron. A lo mejor ya sin especificar si fue interno o fue externo el cambio, pero sí manejarlo como una verdadera velocidad de adaptación y destacar la coordinación que hubo porque no nació el proyecto como término, ¿no? También la parte de valores agregados. En la parte de valores agregados es sumamente importante que veamos de lo que no se cobró o de lo que el cliente solicitó y se le dio como un regalo, destacarlo, ¿sí? No por echarse la cara, sino por destacar qué fue lo que el equipo hizo de más. Durante un desarrollo de software, la mayoría de los valores agregados pues no se cobran por temas comerciales o por acuerdos con el usuario, pero sí es importante destacarlos porque siempre damos un valor extra. Cuando estamos en la parte de aceptación de errores es importante el decir el por qué sucedió más que el estar señalando culpables y lo mejor de todo es el cómo se solucionó. De esta manera aprende el equipo, aprende el cliente y también aprende la empresa y el cliente. Manejar el concepto de capacidad de reacción. O sea, al final si hubo problemáticas es importante destacar la capacidad de reacción que tuvo el equipo para poderla solucionar. Ahora, hablando de lucir, que decíamos que hay que lucir al cliente, lucir al equipo y lucirnos a nosotros mismos. Cuando estamos en la parte de lucir al cliente es muy importante reflexionar las acciones positivas que el cliente tuvo hacia el proyecto, hacia tu equipo o hacia ti. La relación con el cliente, aunque sea de negocio, cuando se vive un proyecto de desarrollo, pues sabemos que se vive en todo tipo de experiencias. A lo mejor terminamos alucinándonos mutuamente, pero siempre hubo algo positivo que hizo el cliente y es importante lucirlo. Si nosotros lo lucimos en una presentación interna ante un director o ante una era comercial, lo que estamos haciendo es denotando el aprecio y al final se nos va a dar la confianza para que sigamos atendiendo a ese cliente. Entonces, al final, a todos nos conviene que se aprecie al que nos está dando los ingresos para la empresa. Después, también, importante considerar lucir a tu equipo. Destacar la experiencia de los miembros del equipo en todos los roles que tengan. Destacar acciones que denoten compromiso y entrega. Esas desveladas, esas pizzas frías, esas vacaciones canceladas, esos domingos en la oficina. Al final, es importante destacar que fue algo por compromiso y por entrega. Y también destacar los conocimientos y habilidades adquiridos por el equipo en esta fase, en este proyecto. En la parte de lúcete a ti mismo, es muy importante que siempre consideremos que todo proyecto va a nuestro currículum y todo proyecto nos acerca más a objetivos laborales importantes. Entonces, es muy vital destacarlos, sobre todo en la parte de las habilidades que se aplicaron, tanto técnicos, como de liderazgo, como de administración del proyecto. Aquí regresamos a la parte de manejarlo balanceadamente. Y, a lo mejor, sin detenernos mucho, pero detenernos en lo crítico, mencionar tres lecciones aprendidas importantes del proyecto. Si estamos en una presentación interna, a lo mejor esas lecciones tendrán un enfoque interno. Si estamos con un cliente, esas lecciones aprendidas serán más acerca de la relación, el método y las prácticas que se siguieron específicamente con ese cliente. Pero es muy importante que se luzcan, que los conozcan, que los reconozcan, porque les va a asegurar un nuevo proyecto con ese cliente y les va a asegurar más proyectos dentro de la empresa donde se encuentran. ¿Ok? Ahora, ¿qué mensajes son importantes de manejar? Ante todo un lenguaje común, los lenguajes comunes o conceptos comunes, pues son factores de éxito, los compromisos que se establecieron, tiempos, costos, objetivos de negocio, datos, estadísticas, cuestiones importantes y sobre todo palabras que usa el interesado. Aquí es muy importante alinearnos. Si estamos con el director del área, con el gerente del área y él usa ciertas palabras o ciertos conceptos muy repetidamente, es importante que nosotros también lo pongamos en la presentación. Esto es un lenguaje común. Al final, todos podemos entender factores de éxito, compromisos, tiempos, costos, datos y estadísticas. Todo esto, todos lo podemos aprender. Buenas noticias. Ya sea por una presentación que sea intermedia al proyecto o que sea al final, al final se necesita dar buenas noticias. Entonces, utilicemos el ¿qué sí se puede hacer? El ¿vamos en tiempo? Si no vamos en tiempo, en todo especificar ¿en qué sí vamos en tiempo? Decir si es factible. Si hay algún impacto, aclarar que el impacto será mínimo y cómo será mínimo. Aclarar que todos estamos coordinados y es no nada más el equipo, sino otros equipos de los que dependa, equipos del cliente. Que todo está conforme a lo planeado. Digamos, este es un mensaje que a todos nos encanta escuchar. Si está sucediendo, destáquenlo. Si no está sucediendo, pues obviamente no vamos a mentir. Pero es muy importante que si está sucediendo, se diga todo, está conforme a lo planeado. Es algo que tranquiliza tanto al cliente con su negocio como a la empresa. Si hay errores, destacar que los errores se han reducido. Cuando decimos hemos eliminado errores críticos, también es una buena noticia. Cuando no hay incidencias bloqueantes, y bueno, sí ha habido errores, pero nada está bloqueando la aplicación. Y si estamos trabajando en una nueva estrategia para dar solución, esto también es muy importante que se destaque. Ahora, de los lenguajes fríos a los lenguajes cálidos, y el manejo de malas noticias, situaciones negativas. Cuando hacemos una, tenemos una mala noticia que generalmente son incidencias o retrasos, la estrategia para llegar a buena noticia es la que tenemos que comunicar. Entonces, tenemos una situación actual negativa, decir, ¿cómo la vamos a hacer para llevar a una situación positiva? Entonces, aquí hablar de estrategias de reducción de incidencias, estrategias de coordinación para evitar un mayor impacto en los retrasos o evitar más retrasos. Si estamos en una situación negativa, tenemos que irnos a una visión futura positiva, es decir, si hay algún riesgo en el desarrollo, una visión positiva es la fecha en la cual el riesgo estará mitigado. Si estamos en un retraso, la fecha en la cual se compensará el retraso, tenemos que dar una visión acompañada de la estrategia positivamente. Cuando hablamos de falta de empatía, que tenemos falta de entendimiento, tenemos que invitar al involucramiento. Entonces, aquí tenemos que dar propuestas que reflejen preocupaciones del interesado y también ver cómo el software lo va a solucionar. Al final, un software es una solución, no se nos pide aumentar el problema en una empresa cliente, se nos pide dar una solución automatizada. Entonces, tenemos que destacar en nuestras propuestas preocupaciones del interesado. ¿Sí? Y bueno, para irnos a las conclusiones respecto a la primera parte sobre el cierre efectivo de prácticas en pruebas e implantación, bueno, aquí recordando, ¿no?, que hay metodologías muy robustas, entre más robusto esté, mucho mejor controlado estará tu proyecto en temas de administración, pero en caso de que tengamos cuestiones problemáticas tenemos que estar muy bien enfocados en qué le vamos a dar prioridad. Entonces, cuando estamos en anteproyecto o negociación, lo más importante es confirmar requerimientos, cuando estamos en análisis, detectar los entregables críticos y ya tener los criterios de aceptación que va a utilizar el usuario en la parte de pruebas, cuando estamos en diseño, coordinar las dependencias y estrategias de implantación, cuando estamos en construcción, es sumamente importante confirmar las prioridades, cuando estamos en pruebas, ya empezar con los acuerdos de implantación y cuando ya estamos en implantación, empezar a ver qué se aprendió en todas esas fases. Y algo que, bueno, son constantes que vienen ahí en su pantalla en la parte de abajo, son los objetivos de negocio, los objetivos del equipo, bitácora de acuerdos, informes y procesos establecidos. si tu empresa implantó una metodología o un modelo y tiene procesos establecidos, sumamente importante conocerlos y apegarte durante todo el ciclo de vida, ¿sí? Esto es para la parte de prioridades. Recuerden que entre más robusto, mejor estará. Y en la parte de presentaciones de resultados, quiero que se lleven el mensaje de que todo todo el medio que les permita a ustedes destacar su trabajo es un escenario que tienen que aprovechar, ¿sí? Y estos escenarios son desde juntas de trabajo, desde informes o reportes que les piden quincenales o mensuales, vean el reporte como un foro para destacar, para coordinar, al final es un medio que les va a permitir destacar su trabajo y, pues bueno, las presentaciones que haya internas o presentaciones con clientes, de repente nos molestamos de tener que hacer un informe especial o de tener que sentar a hacer un PowerPoint, véanlo como un medio que les va a permitir destacar su trabajo y destacar todo aquello competitivo que se hizo con ese proyecto de software. Este yo creo que es el mensaje en el que yo más quiero reforzar y que quiero que se lleven. Muy bien. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Recuerden que tienen ustedes ahí preguntas y respuestas en una sección especial. Ok. Marco nos dice ¿cómo se considerarían los casos de prueba de usuario si el usuario no define lo que quiere? Ok. Yo creo que este problema que menciona Marco es una problemática de la industria y que creo que no hemos sabido como gente de sistemas poderla solventar, por lo menos no todos. Si el usuario no define lo que quiere, desde un principio estamos en conflicto, porque entonces ¿qué le estamos desarrollando? ¿o hacia dónde vamos? yo creo que esta es una de las problemáticas o pilares más importantes en el cual tenemos que trabajar. Es vital que nosotros trabajemos en que el usuario se involucre, ¿sí? lo más fácil lo más sencillo es sentarte con él y hacer un levantamiento de información, ¿sí? A lo mejor en entrevistas cortas no, a lo mejor en entrevistas largas dependiendo la disponibilidad que tenga tu usuario, pero tenemos que sentarnos a definir con él qué es lo que quiere. La forma más sencilla que, digo, por lo menos a mí y a los equipos que lo he sugerido funciona mejor es el arte del convencimiento. El por qué yo necesito saber qué es lo que quiere y necesito que me lo defina bien, ¿sí? Ofrecer garantías en caso para que el cliente comprenda que su involucramiento es vital para que las cosas salgan bien, ¿sí? Entonces, digo, esta programática que menciona Marco es, digo, algo que tenemos que trabajar todos y prioridad dentro de los proyectos. Preguntan a... Ah, bueno, aquí tenemos una sugerencia de Iván que dice que es importante hacer una recapitulación de todo el proyecto fase, es decir, hacer una línea de tiempo para resumir la historia del proyecto y refrescar la memoria de todos los participantes. Yo creo que esta sugerencia de Iván también es vital porque fase con fase y pasa el tiempo se nos van olvidando objetivos de negocio, se nos olvida por qué estamos aquí, se nos olvidan requerimientos, se nos olvidan prioridades, entonces, muy importante esta recapitulación. César nos pregunta si los casos de prueba son parte de UML. Bueno, UML maneja muchos tipos, digo, casos de uso, casos de prueba. Realmente, los casos de prueba van acompañados de cualquier metodología. Algo aquí que quiero destacar es, si ya tienes casos de uso, será mucho más fácil tu estrategia de pruebas. Lamentablemente, lo que yo he visto es que no en todas las empresas se hacen casos de uso, entonces, todo va cargado hacia la parte de casos de prueba. César también pregunta si hay algún template que recomiendes para la presentación de resultados de proyecto de software. Un template como tal, no, realmente, yo lo que le sugiero es que se enfoquen en los mensajes, que los mensajes sean cortos, concisos, o sea, que realmente su presentación sea muy al grano y que, bueno, si alguien quiere detalle, ustedes se lo pueden mandar con muchísimo gusto. El mejor template es el más sencillo posible, ¿sí? ¿Qué pasas, Caja Popular Mexicana, qué pasa si te solicitan un control de cambios en la fase de cierre de proyecto? Pues, realmente, no estamos exentos de que nos hagan un control, incluso, creo que estamos implantando y ya nos están pidiendo cambios. En este momento, es sensibilizar al que nos está pidiendo el cambio, que, bueno, en este caso, supongo, te refieres al cliente, para decirle el impacto. Y el impacto más probable es que ya no implantaste, porque si ya estás en la fase de cierre, ya no vas a implantar en la fase que a ese cliente, que ese cliente necesitaba. Entonces, lo más, lo más recomendable es de inmediato dimensionar el impacto, manejárselo en términos de el impacto en el objetivo del software, impacto en las fechas de lanzamiento, si él dice no importa, me como el impacto, entonces, ya vamos con el área comercial para que le pueda cobrar el cambio de alcance, pero es muy importante sensibilizarlo. Y recuerden, con cliente, tiene que ser muy conceptual, no manejen muchas cuestiones técnicas, porque muchos usuarios que no están familiarizados con el lenguaje, se molestan porque piensan que nada más los queremos marear, los queremos impresionar, o queremos tardarnos más. Entonces, ese dimensionamiento que sea conceptual, funcional, con palabras que entienda el usuario. ¿Sí? ¿A qué metodología de casos de pruebas de usuarios son más recomendadas? Pues, realmente, la metodología es como que la clásica de entender cuál es la entrada, cuál es la salida, qué es lo que espera, si ya lo hice, si no lo hice. Cuando hablamos de usuario, más bien lo que cambia es el cómo yo levanto esa información. Entonces, lo que yo les sugiero es que de los casos de prueba que vayan a trabajar con el usuario, lo hagan en entrevistas, lo hagan en vivo, lo acompañen, y después ustedes técnicamente complementen esa matriz de casos de prueba con las funciones o las complejidades técnicas que ustedes consideren. Pero ya después de el, ya después de que hicimos ese levantamiento de información. ¿Sí? Ah, bien, ya no tengo más de yo, yo creo que no tenía la persona de ventas. Muy bien, vamos a ver si hay más preguntas. Entonces, yo creo que ya que la persona que te mandó la pasación, si quieres, la comunico. Ok, la liga para el portal de SG Campus. me preguntan, bueno, de la liga del portal y también de, este, cómo va a estar disponible la presentación. Bueno, ahí Ana Karen les va a poner los datos en el chat para, tanto la página de SG Campus que nos sigan, que sigan con nosotros y también la liga para que puedan ustedes descargar la presentación. También les agradezco mucho las felicitaciones que están poniendo, para mí, un placer estar con ustedes. Y bueno, para cerrar, la última pregunta, ¿qué software recomendarías para apoyar la administración de proyectos y es viable dar acceso al cliente para que verifique actividades y avance? Pues mira, no me gustaría hablar de alguna marca en específico, lo que a mí me gustaría recomendarles es que sea una herramienta que funcione como un flujo de trabajo, un workflow, ¿sí? Que es importante que el usuario esté involucrado, pero la verdad es que es muy difícil involucrarlos en sistemas de administración. Más bien lo que yo les sugiero es que utilicen un sistema que sea un tipo workflow para que se pueda establecer cómo vamos avanzando en un, digamos, tiempo real y un seguimiento para que todo lo que se vaya viendo con el usuario lo vaya pintando ese workflow, ¿sí? Eso es lo que yo les puedo recomendar. Bueno, Jesús recomienda el Team Lab que tiene sección de chat, CRM calendario y que es gratuito. Entonces, bueno, muchas gracias Jesús por la recomendación. En la pantalla ustedes tienen ahí mi Twitter, tienen mi correo, cualquier duda, comentario, que tengan apoyo en este diciembre que les van a pedir rendición de cuentas. Yo quedo a sus órdenes. Les recordamos que mañana hay otro webinar para que puedan conectarse y bueno, también una invitación a cursos de este espacio de aprendizaje SG Campus y bueno, el día de hoy los invitamos a participar en el curso de dimensionamiento efectivo de requerimientos de usuario. yo seré la instructora de este curso. Vamos a ver mucho más a detalle toda la parte inicial de cómo involucrarlo, cómo dimensionar, cómo hacer más efectiva la estimación, el levantamiento de requerimientos, técnicas de negociación específicas para proyectos de software. Entonces, pues yo los invito a que me acompañen en este curso. Todos los datos los pueden solicitar con Anacaren en el correo anacaren arroba sg.com.mx Este curso va a ser martes y jueves de 7 a 9 de la noche, comenzaremos el 6 de diciembre y terminaremos el 15 de diciembre para ya dejarlos a ustedes totalmente listos para un 2012 diferente y más efectivo. Estos cursos son online a través de SG Campus. El costo es de 3 mil pesos masiva, hay un costo promoción por pronto pago de 2 mil 500 masiva y bueno, a ustedes que entraron a este webinar les vamos a mantener la promoción de pronto pago para que nada más cuando se inscriban le digan a Anacaren que estuvieron aquí conmigo y con mucho gusto les aplicaremos ese descuento. La instrucción es completamente en vivo, vamos a estar ahí resolviendo dudas, vamos a estar ahí compartiendo materiales la verdad es que este curso es una experiencia bastante buena para empezar un 2012 diferente. Y otra invitación es una tendencia muy importante que hay sobre el desarrollo móvil, entonces este curso también será de desarrollo de aplicaciones móviles con HTM 5 el instructor que también será en vivo al igual que yo es Edgar Parada este curso será lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche la fecha de inicio será el 28 de noviembre y terminará el 12 de diciembre el costo de este proyecto es de 3.500 masiva y también tiene una promoción por pronto pago entonces a todos los que estén interesados y también para respetarles el descuento escríbanle a Ana Karen y bueno los que se escriban en el curso de dimensionamiento efectivo de requerimientos pues yo ahí los veo si no pues yo les deseo a todos un excelente año recuerden que estoy a sus órdenes a través de mi correo o mi twitter esta industria nos necesita unida entonces entre más compartamos y más crezcamos juntos créanme que a todos nos va a ir mejor entonces que tengan todos un excelente día seguimos en contacto y bueno recuerden que hay webinar el día de mañana muy buen día a todos sí mira respecto a la pregunta por